Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa de cocina que más os quiere, porque se alimenta por dentro y por fuera. ¡Qué bonita rima! Bueno, alguna vez ya lo he empleado y como sé que os gusta, pues digo, ¡ah, vamos ahí! Estoy completamente de acuerdo. ¡Bienvenidos, familia! Bueno, tenemos hoy un menú, como siempre, muy gustoso y además muy variadito. Bien definido. Variadito. Tenemos brochetas de ternera, atención, con un toque así exótico, por así decirlo, con pico de gallo de pochas. Tiene el toque exótico del pico de gallo, que es esa salsa mexicana. Por ahí va yo, sí. Pero nos lo hemos traído a nuestro terreno y le vamos a meter legumbrita, en este caso pochas ya cocidas, le dan un toque riquísimo. Viva el mestizaje cultural, ahí además, oye, somos países hermanos. Ojo con esa brocheta. Ojo con esa brocheta. Va en serio. Bueno, y luego digamos un plato que nos hace especial ilusión, porque es un homenaje a toda la gente que nos sigue, tanto en redes sociales como en el programa de televisión, porque lo ha hecho un seguidor de la pera limonera, Luis Velázquez. Pues sí, uno de los mayores seguidores, de los más fieles, que no el único, de la pera limonera, Luis Velázquez, que vino un día al programa. Sí, porque ganó el concurso. Eso es. Y trajo una receta consigo, bizcochitos de almendra a la naranja. Nos dijo que recordaba la infancia. Vamos a comprobar si es cierto. Eso lo veremos in situ. Pues bueno, vamos primero con esa parte salada, con esa brocheta que ha generado expectaciones. Sí, sí. Vamos a ver qué es lo que lleva. Va a cumplir las expectaciones, ya lo verás. Tenemos aquí 800 gramos de una pieza de lomo de ternera hermosa, hermosa, hermosa. Pimiento verde. Usaremos una cuchara de azúcar de caña integral, dos dientes de ajo y un poco de salsa de soja para darle un marinado muy breve al lomo de ternera. Necesitaremos para el pico de gallo, receta sencillísima, por cierto, sésamo, tomate que ya tenemos rallado, es tomate natural que hemos rallado nosotros mismos y escurrido para que quede muy espesito, cilantro, las pochas cocidas, cebolla morada, lima y un poquito de tabasco, aparte, como no, de aceite de oliva y salen escamas. Oye, pues ya lo tenemos, ¿eh? Sí, así de sencillo y así de fácil. Ya tenemos esas brochetas que sí, pues es otro ejemplo de fusión, que el pico de gallo es muy, muy, muy popular en México. Sí, sí, sí. De hecho, pues es una salsa, pero también hay ensalada que se llama ensalada de pico de gallo. Sí, es que yo creo que es... Depende de dónde vaya a parar, lo pones como ensalada o si lo pones en una tortita, sobre una tortita. Lleva mucha verdura, lleva mucha. Y su principal propiedad es que refresca, voy a coger un cuchillo más finito, es que refresca donde lo pongas. Entonces, acompaña de maravilla, pues una brocheta de ternera, por ejemplo, contundente como esta, la va a acompañar de maravilla. Qué bien, pero eso con el toque nuestro de nuestras pochas. Va a estar tremendo, ya lo creo que sí. Ahí además aportamos un poquito la legumbre, que en este programa estábamos muy pro legumbre. Últimamente estamos muy pro legumbre y la verdad es que es algo que no vamos a dejar. Y cada día más, oye. A menos que salga un estudio, estos que salen de vez en cuando echando por tierra las creencias que teníamos desde hace tiempo, como diciendo, las legumbres, eso no va a ser. Sobre todo, mira, la OMS. Yo me acuerdo cuando estaba en la radio, cuando había algún dictamen, bueno, algún informe de la OMS. Vamos a terminar, ¿no? Sí, sí, Organización Mundial de la Salud. A ver que nos prohíben ahora. A ver que prohíben y venga a buscar reacciones. Y luego es verdad que la comida despierta reacciones muy encontradas, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces llamaban oyentes opinando. ¿Por qué nos quitaban lo de las carnes rojas? Que ya fue hace mucho tiempo. ¿Por qué tal? Y es verdad que hay gente, hay debates muy acalorados con esto. Bueno, pues en parte sí que es cierto. Pero bueno, esto súper sano, esta ternería. Claro que sí. Oye, pues bueno, hay veces que la comunidad científica tampoco se pone de acuerdo. También es cierto. Y ves cosas que hace 50 años parecían muy sanas y hoy en día son auténticas atrocidades, como por ejemplo darle alcohol a los niños. Hace 50 años se hacía, incluso había anuncios en la tele, dele un poquito de X o de tal. Para animarlo al crío. Sí, o para dormirlo también. Y hoy en día eso se toma como una barbaridad, que es lo que es. O sea, que las cosas cambian, evolucionan. Y sí que es cierto que al principio, uy, que nos están diciendo, a mí que no me toquen. Eso es, eso es. A eso iba. Pues no, a mí que no me toquen en cierta manera, porque de verdad que la ciencia cuando avanza y dice algo, pues es por algo. A veces puede acertar, puede equivocarse. Pues eso, a veces que tampoco hay una unanimidad al respecto. Sí, muy bien. Ponemos por aquí, cuatro dientes, dos dientes de ajo partidos en cuatro. Pero esto es sanísimo, ¿eh? Que conste. Entonces, con mesura, con mesura, las carnes rojas. Bueno, podemos es comer carne roja todos los días, pero es que eso entra dentro del sentido común de cada uno. Muy bien. Meneamos azúcar de caña integral con la salsa de soja. Entonces le estamos dando un toque salado, un toque dulce, el toquecito del ajo. Ay, 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 ay. Y tabasco también. Claro, porque como hay un guiño a México, ¿verdad? Única y exclusivamente por eso, ¿eh? Solo por eso. Porque como va a haber, pues una salsa de pico de gallo. Claro. Pues vamos a darle un poco de alegría. Un poquito de pimienta también. E introducimos las láminas de ternera. ¿Vale? Mucha gente dirá, oye, pero esta ternera, esta maravilla de ternera, la metemos ahí, le vamos a cambiar el sabor. No, acompaña que no disimula, ¿eh? De verdad, os garantizo que el saborcito se le queda. Y aparte, bueno, yo creo que ya nos estamos acostumbrando cada vez más a los marinados, ¿no? Sí. A este efecto en la carne. A mí me gusta y en el pescado también. Por supuesto, maravilloso. Siempre que acompaña y no camufle, es algo maravilloso. Buenísimo. Muy bien, lo dejamos por ahí y lo vamos a dejar macerando. ¿Cuánto tiempo? Pues, hombre, con que esté dos horitas, sobra, ¿eh? No hace falta una marinada larga, de esta de dos días o de tenerlo ahí un día en la nevera, sino que simplemente teniéndolo dos horitas, empapa el sabor. Perfecto. Mirad qué cosa más bonita esta brochita. Así tiene que ser. Por lo menos así me gustan a mí, apretaditas, y con las hortalizas en medio. En este caso, solo pimiento verde, porque la mayor parte de los sabores de hortalizas lo va a llevar el pico de gallo. Claro, porque tenemos ahora entre manos el pico de gallo de pochas. Eso es. Vamos a montar una brochetita que se hace en un momento. Sí. Yo incluso lo que hago es darle pliegues para que más o menos ocupen lo mismo el pimiento o las hortalizas que le pongamos, que podría ponersele cebolla tranquilamente. Sí. Muy bien. Y vamos intercalando, bien apretaditos. Una brocheta separada, porque estéticamente es más fea y luego además se quedan más secotas. Y además, mira, el verde con el rojo de la carne queda bien bonito. Sí. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Por favor. Cada loco con ese tema, aquí nunca estuvo mejor dicho esa frase, ¿verdad? Cada uno a lo suyo. Yo como soy más visual, más de mirar, pues tengo que fijarme en esas cosas. Está bien. A la espera de poder catarlo. Está muy bien eso. Lógicamente. Mira qué brochetita y esto... Madre mía, pero está... Es el brochetón. El brochetón, efectivamente. Esto le dedicaría, vamos, le dedicaría a una canción de verano, del verano. El brochetón de Giorgi Dan. De Giorgi Dan, efectivamente. Yo tengo el brochetón, tú tienes la ternera o algún... Bueno, sí, alguna... Sí, 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 seguro. Muy bien. Ponemos por aquí un poco de aceite. Pones un poco de fuego, de brasas también y ya tienes la canción. Canción. Maravillosa hecha, compuesta. Ponemos por aquí un poco de sal porque la salsa de soja, bueno, no hemos puesto demasiada, con lo cual seguro que le hace falta una poquita más. Vale. Muy bien. Y ya tenemos nuestra brocheta lista. Cuando hay brocheta marinada, a mí en la sartén no me gusta demasiado porque mancha, requema la sartén, petardea un poco. Siempre me gusta más hacerlas con el grill del horno que últimamente le estamos dando juego. Mira, pues sí, que estamos ahí mencionándolo bastante. Yo la verdad es que estaba mosca, con esta elaboración, porque digo, me falta algo aquí. Pues con el grill del horno. Pequísimo, ya lo estáis viendo. Poco o nada, ¿eh? Que está siendo un visto y no visto. Oye, fíjate que es coscura, ¿eh? Aquí. Ponemos por aquí el tomate. A ver, vamos a hacer el pico de gallo famoso. Rallado y escurrido. Pico de gallo. Vale. Estos son los ingredientes de un pico de gallo, ¿eh? Vais a ver varias recetas. Ponemos también sésamo, que no lo suele llevar, pero que a nosotros nos encanta. A ver. Cilantro, toscamente troceado. Sí. No vamos a complicarnos demasiado. Muy bien. Las pochas cocidas. Esto que es muy diferente al pico de gallo, pero que le sientan de maravilla, ¿eh? Ponerle un poquito de legumbre a esta salsa, como es tan fresca, algo meloso, como las pochas le sientan de maravilla. Hombre, y va a ser además una salsa con contundencia, que alimenta también. Chorrito de tabasco. Ahí. Para darle alegría. Salen escamas. Aceite de oliva virgen extra. Es un no parar esto. No, no, ya veo, ya veo. Es una locura. Cebolla. Muy bien. Y ahora, masajito a la lima, como siempre. Vamos a adelantar esto por aquí. Que la lima, pues también es que es fundamental en cualquier guiso. Bueno, cualquier plato mexicano. Cualquier elaboración, los cítricos aparecen en México. Eso es. Podemos hacer un pico de gallo con pomelo, con mannarina, con cualquier cítrico que veamos que nos guste, podemos elaborar. Pues ahí. Muy bien. Ahí está. Le sacamos el zumo a la lima sin tampoco matarnos, que hay veces que apretamos de más, y entonces amarga un poquito la lima. No queremos. Se me empieza a hacer la boca agua, inevitablemente. Ya solo con... ¿Por la lima o por lo que está por llegar? Por la lima. Ah, por la lima. Es por la lima, que es una pasada lo que me hace a mí salivar. Por el efecto así astringente que tiene o qué, ¿eh? Sí, sí, sí. Dicen que si te pones... Que es una broma de las que se hacían antes. A ver. Esa es una que cuando había fiestas del pueblo y venía la orquesta, pues los mozos se ponían en primera fila a comer limones o pepinillos o encurtidos, y entonces la sección de vientos, trompeta, clarinete, no podía tocar. No me digas de... Empezaba a salivar y es imposible tocar un instrumento de viento si estás salivando. Eso me lo han contado a mí, yo no lo he vivido. Ah, yo no lo he visto nunca jamás. Yo no lo he vivido porque soy... Lo primero, porque no soy de pueblo, que entonces no he visto esta situación, pero lo segundo, porque yo me he pillado. Pero yo, por ejemplo, soy nacida en Zaragoza, pero tengo pueblos de adopción, pueblos adoptivos, y tampoco los he visto. Yo creo que es que nosotros somos más de la época de la disco móvil, más que de la... También, hombre, y la orquesta también, y ojo que yo soy muy orquestera. De la orquesta también. ¿Y de bingo? Pero no de la orquesta sinfónica que había antes, eso es de la banda del pueblo. Vale, vale. Muy bien, mezclamos de bingo también, ¿eh? De bingo, bingo, de vino, de vino también, y de bingo también. De bingo también, muy bien. Sí. Pues mira, ojo. Yo tengo el pack, la orquesta y el bingo en medio entre una parte, la primera parte y la segunda. Qué bueno, pues mira, precisamente el bingo de Cortés de Aragón de mi pueblo de adopción, porque yo no tengo pueblo, pero el pueblo de mi mujer es Cortés de Aragón. Sí. Tiene un bingo famosísimo, viene ahí toda la comarca. ¿Qué dices? Es un bingazo que te tocan, no sé si eran 6.000 euros. Oye, no, 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 el que voy yo, que es el de Viescas, es más modesto. No, no, este bingo es famoso en toda la comarca, todavía no me ha tocado. Pero mira, a mí me gustan los comentaristas. Normalmente suele haber un clásico de la comisión de festejos que suele casi siempre hacer el bing. Sí, muy sí, sí, salado, condón de palabras, con rima fácil y bueno, pues ya, pues como somos un público sencillo, es público fácil, pues... En este no están para rimas porque 5.000 euros no dan para bromitas. La gente se pone muy tensa. Está más tensa que vamos... Y el tongo... Sí, sí, está más tensa que la corbata de Fernando Alonso. Vamos a dorar la brocheta de carne. Primero, 5 minutitos por un lado y luego por el otro, otros 2 minutos. Vale. 5 por un lado, este primero y luego 2. Bueno, pues ahí tenemos el pico de gallo y nuestras maravillosas brochetas. Cómo han cambiado, ¿eh? Están en su punto y la ternera poco hecha, que es lo suyo. Eso, después de pasar esos dos tramos, ¿no? 5 minutos, 2 minutos. Lomito de ternera tiene que estar, bueno, para nuestro gusto, por supuesto, ¿eh? Cada uno que se lo haga como quiera, pero poco hecho. Y el pimiento verde casi no se ha hecho, pero es que al fin y al cabo el pimiento verde te lo puedes comer crudo. Oye, mira qué caminito más caprichoso de pico de gallo de pochas. Camita de pico de gallo, eso es que podría ser perfectamente una novela infantil. Sí, una de Benito Pérez Galdós, ¿no? Una cosa así como muy historiada, ¿no? Bueno, cosas mías, da igual. No me dejes hablar. No, está muy bien, está muy bien eso. Que no, bueno, somos muy aquí de inventar. Ah, esto podría ser una película, esto es un disco, esto... Sí, sí. Pues venga. Ponemos unos aros de cebolleta por encima. Muy bien, para ir comiendo a medida que se mastica. Sí. Crujientito bien rico y le ponemos, ¿cómo no? Un poquito de sésamo y un poquito de aceite de oliva virgen extra para coronar. Plato contundente, parece que solo hay una brochetita, pero tenéis en cuenta que aquí tenemos tranquilamente 150 gramos de carne, más las pochas, más el tomatito, más el pan que te vas a apretar. Pues bueno, en fin, que con moderación. Pero bueno, esto está fantástico. Hemos hecho una brocheta de ternera con pico de gallo de pochas. Eso es. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Gracias por ver el video.